Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en los departamentos de Copán y Ocotepeque. Iniciamos. La carretera internacional se acuatro a la altura de la peligrosa curva del Duende entre Santa Rosa de Copán y Cucuyagua-Copán. Una pesada rastra contenedor se ha accidentado dejando como saldo una persona herida y un muerto. El pesado automotor se trasladaba desde la aduana del Poy en Ocotepeque hacia la ciudad de San Pedro Sula, cargado de insecticida para maleza. El conductor quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia por elementos del cuerpo de bomberos al Hospital Regional de Occidente. El joven conductor herido responde al nombre de Rolando Rafael Valeriano Mejía, de 28 años de edad. El fallecido era el ayudante, un hombre de más de 40 años de edad, del cual se desconoce su nombre por no portar documentos. Según el peritaje de investigación, este ayudante decidió tirarse del automotor en marcha, pero desgraciadamente cayó bajo las llantas y quedó amputado en varias partes de su cuerpo. Medicina Forense aseguró que murió en el impacto. En la ciudad de Nueva Ocotepeque se ha presentado otro incidente de tránsito. El hecho se dio a la altura del Centro de Salud en Ocotepeque. El hecho solo dejó daños materiales. Y es que, según informó el conductor de la motocicleta, asegura que venía cruzando la carretera. Cuando de pronto fue investido por un vehículo de paila tipo picú, el dueño de la motocicleta es trabajador en una cadena de comida buffet y entregas a domicilio. Las autoridades de tránsito se apersonaron al lugar para deducir responsabilidades legales a los participantes del accidente. Lamentablemente, en la ciudad de San Marcos Ocotepeque, el coordinador del CODEN ha denunciado la falta de apoyo para la instalación de un lugar apropiado donde se puedan desarrollar los trabajos de triaje a los pacientes sospechosos de COVID-19. Pues en este momento y durante los más de cuatro meses de pandemia, se han estado realizando en la calle, en una pequeña carpa frente al parque central de esta ciudad comercial. En este momento estamos, usted vio las instalaciones del Centro de Salud, que donde tienen el triaje ellos es en la calle. Verdad, realmente se cerró la calle para poder ser atendidos. Es nuestra población, nuestro pueblo está siendo atendido en la calle. Y le pedimos a nuestro gobernante que se acuerde de este pueblo que está tan alejado de la ciudad, pero que somos hondureños. Así es. Y nos sentimos orgullosos por ello, pero necesitamos esa ayuda. Y este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en los departamentos de Copán y Ocotepeque. Con las imágenes de Jairo, el Chele Valenzuela. Yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. Buenos días. ¡Gracias!